20 mezquitas atacadas, algunas como esta de Califa Jolafa, totalmente destruidas. Para Israel eran simples almacenes de armas. Estos niños son afortunados, ya que al menos un tercio de los 1.300 muertos en la guerra fueron niños. Los filas se juntan ahora cinco veces al día para rezar. No hay lugar para el perdón. A la persona que hizo esto yo le haría lo mismo. La partiría en los mismos trozos que él ha partido en nuestra mezquita. Esto es lo que queda de la casa de Nizar Rayan. Para matar al comandante de Hamas, Israel no dudó en bombardear la casa y asesinar a otras 18 personas de su familia. Escuelas, casas de civiles, mercados y mezquitas como la que vemos aquí. Israel no respetó absolutamente nada durante la guerra de 23 días y las huellas hoy son más que evidentes. Tampoco corrieron mejor suerte los hospitales. Algunos hay que derribarlos del todo. Las ambulancias calcinadas permanecen en las calles como símbolo del sinsentido. Colegios de Naciones Unidas en los que buscaban refugio los ciudadanos no se libraron del castigo colectivo. Israel ha reconocido el error en algunos de sus ataques, pero ya es demasiado tarde. El nuevo parlamento, aún sin estrenar, también fue totalmente destruido. Con la exclusa de acabar con Hamas, la destrucción fue masiva. 5.000 casas destruidas y 20.000 edificios dañados. Hamas resistió, pero a Gaza le costará mucho tiempo recuperarse de la guerra.